En este sábado, tenemos una gran serie de actividades, empezamos con el partido mundialista entre la selección mexicana y la coreana y muchos memes, ahí te van, asterisco, 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 la cultura ante todo, asterisco, 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 después del decepcionante rol que desempeñó Messi, asterisco, 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 o así las reacciones de todos con la intensidad mexicana, asterisco, 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 perdón, Asterisco, 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 ya vamos 2 a 0, asterisco, 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 te amamos muy México, asterisco, 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 aunque obvio vamos a ganar, ok, asterisco, 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 MG, muy buen gol, asterisco, 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 pero ante todo, el respeto, Recuerda que los rescatistas coreanos vinieron a echarnos la mano cuando el terremoto nos azotó en septiembre y hasta los despedimos con Cielito Lindo. Gracias Corea, compártenos tus favoritos a nuestro Facebook. ¿Podría interesarte? México derrota a Corea del Sur y sigue con paso firme rumbo a los octavos de final del Mundial en Rusia. México ganó dos goles a uno a Corea del Sur y así hablaron los protagonistas del partido la evolución de los uniformes de México en los Mundiales Lau Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.